Desde el siglo IX se han declarado epidemias del fuego de San Antonio, cuyas consecuencias resultan más temibles incluso que la misma lepra. Los enfermos, atormentados por dolores atroces, lloraban en los templos y en las plazas públicas. Esta enfermedad pestilencial corroía los pies o las manos y alguna vez la cara y le daba la vuelta al cuerpo. Parecía que las extremidades iban consumiéndose por un fuego interno, se tornaban negras, arrugadas y terminaban por desprenderse, como si se hubiesen cortado con un hacha. La inmensa mayoría sobrevivía, quedando mutilados y deformados enormemente por la pérdida incluso de los cuatro miembros. Esta terrible enfermedad era debida a la ingestión del pan amasado con harina de centeno, contaminada por el cornezuelo del centeno, un hongo que se desarrolla, sobre todo en los años húmedos, en las espigas del centeno. El alcaloide principal del cornezuelo del centeno es la ergotamina, o LSD. La intoxicación conocida como ergotismo puede ser aguda, mortal, con trastornos vasomotores, hormigueos en los miembros, vértigos, pulso pequeño y lento, insensibilidad. Después de un verdadero estado tetánico, con periodos de depresión, torpeza, delirio alucinatorio, la muerte sobreviene pronto por asfixia, en medio de dolores espantosos. Solo se cura haciendo el camino de Santiago de Compostela. Esta enfermedad se ha conocido también como Ignis Sacer, fuego de San Antonio, fuego del infierno, ericipela, pustulosa, herpes, zoster o culebrille. La última epidemia nacional declarada como fuego de San Antonio se dio entre los campesinos rusos en el año 1888, pero no ha sido la única pandemia. Empecemos con la epidemia más antigua reportada, que fue de viruela y que mató al faraón Ramsés V hace 3.180 años. Luego tenemos la del año 165 d.C. o plaga Antonina, que durante 15 años mató 5 millones, incluido el emperador Marco Aurelio. En el año 541, la plaga de Justiniano, el primer brote de la bacteria Yersinia pestis o peste negra, acabó con el 40% de la población de Constantinopla y durante dos siglos mató a más de 50 millones de personas. La peste negra volvió a Europa con los mongoles. Entre 1347 y 1351 mató a más de 75 millones de personas, la mitad de la población europea, un 20% de la población mundial. En 1492, la viruela y el sarampión llegaron a América, matando el 90% de los indígenas americanos. La viruela regresó en el siglo XVIII y mató 40 millones de europeos, incluidos cinco reyes. Para 1855, la peste negra atacó Asia, matando 15 millones de indios y chinos. La llamada gripe española, que realmente se originó en la China, mató 50 millones de personas en 1918. Pero ha sido la viruela la ganadora, ya que solo en el siglo XX mató unos 300 millones de personas, arrasando al SIDA, que a pesar de que los medicamentos son gratis para los portadores, llevaba por los 40 millones de víctimas. Y las nuevas que están asomando la nariz.